Queríamos tener tiempo para investigar, lo que muchas veces nos devora el diarismo, lo que muchas veces nos devora la falta de tiempo, el tema de la primicia. Nosotros queremos olvidarnos de esto, queremos hacer el periodismo reposado que siempre soñamos hacer desde las facultades de... ...y creer que lo que usted soñó durante toda la facultad, lo que quiso hacer siempre, después le dice los clásicos de esta profesión, se puede...